bien espérense porque si ustedes han quedado flipando con lo que ha contado de iván vamos a por lobo ustedes no se preocupen que yo tengo aquí para todo el mundo bien por lo visto lobo estaba molestando a marta con temas de toni espina para que no lo sepa marta peñate que yo creo que lo sabemos todos está con toni espina al embare al embare a quienes toni espina toni espina es un concursante de reality se hizo popular más que nada en chile por su participación con oriana y luego bueno pues estuvo aquí un gran hermano vip 6 el que ganó miriam saavedra y tuvo un romance con macaca como que perdón la costumbre de ese gran hermano tuvo un romance con maco que y tuvo un romance con más gente que pasa que toni espina se dice se rumorea se comenta que no ha tenido suerte en el amor y siempre le echaba las culpas a él y al que le ponían los cuernos era él se dice se comenta yo no sé si esto será verdad o no pero el lobo que yo no sé en qué mundo cabe sinceramente quién es tan sin quién tiene los cojones tan grandes como para reírse de algo cuando él lo hace peor y es que le dice a marta a ver si tú eres la primera que le es fiel a toni para burlarse de toni porque todas le han puesto los cuernos manda cojones manolete que tú vienes a decirle a la chavala que a ver si es la primera que le es fiel si no eres fiel ni tú sabes lo que te digo y es que además es un poco hardcore porque marta ha contado que el lobo y lucía se morreaban mientras marina dormía que yo siempre he dicho que marina se ha ido a trabajar y no sé que espérate tú que marta dice que tiene pruebas de que se besaban mientras marina estaba durmiendo o sea te imaginas invitarme a tu casa y que me enrollo con tu marido mientras tú duermes tranquilita pensando que estamos hablando del tetris sí sí un tetris se quería montar eso sí que es verdad a ver si encajaba en fin me hace gracia porque es hasta machista el comentario en el sentido de que todas han salido golfas todas aquí habéis salido de lo peor le habéis puesto los cuernos a toni el tío es un pringado que se deja poner los cuernos pero él está obviando ojo que él se lía con todas teniendo pareja y luego como dice marta eres lo peor porque me estás diciendo a mí esto cuando tú has hecho mucho más y no sólo eso sino que además eres un poco hipócrita porque luego le vas echando la culpa a ellas siempre en su momento a el hecho las culpas a marina de que la relación con marina era inviable no sé que no sé cuánto y ahora dice que es una señora es una mujer de verdad por cómo ha llevado todo este tema así porque está ignorado y ahora la mala es lucía él nunca es el malo él siempre se enrolla con todo el mundo pero además por momentos televisivos es decir me voy a enrollar con vela aquí porque la voy a liar tanto que no me va a faltar dinero fuere no me va a faltar polémica y no me va a faltar mi plaza en supervivientes que por cierto la cagó por haberse ido de fiesta y no guardar la cuarentena obligatoria y luego encima la deja ya de malas y en plan no es que ustedes se aprovecha de la mala fama de lucía en ese momento para que la gente exagere lo que lucía está contando y diga no esto lo está contando porque está despechada o sea juega a manipular de esa manera la audiencia esto es la caseta más me roque porque es que en plan este señor me viene a mí a hablar de cuernos precisamente él y encima haciéndose el digno de a ver si eres la primera que a ver si te amarras tú la cuca un poste de teléfono sabes lo que te digo que el chico de verdad tú te escucha en fin la teoría de marta es que lobo está tan reventado con tony espina y por eso lo llama teletuby rosa y de todo porque ambos fueron a reality en chile que los reales de chile fantasía a ver si tomamos ejemplo determinada cadena que tiene un cinco claro tony espina fue al suyo que estuvo con oriana y creo que estuvo en otro más no me hagan mucho caso y y luego fue a resistir y pasó sin pena ni gloria él pensó que se iba a comer el mundo y se comió un mojón así de claro luego tuvo que ir a la isla de las tentaciones pero como tentador porque esta gente que quiere pegar el pelotazo y no sabe a costa de que y claro a lo mejor está lo que lo es que a lo mejor este chaval lo que le pasa es que está celosito de tony espina porque aparte tony espina se mueve mejor en el tema redes sociales tony espina tiene un millón y pico de suscriptores de seguidores en instagram y no sólo eso sino que además pues tiene unos contratos con agencias y con todo el rollo y le va bastante bien al chaval qué pasa que este tipo de personas no saben aceptar de que la isla de las tentaciones y la última tentación ya pasó y siempre quieren seguir generando contenidos pero bueno y que además marta ha acusado al lobo de hablar bien de marina para mal meter entre ellas dos cuál es la finalidad de esto pues que si marina y lucía ya tienen una relación tira y afloja porque este chaval ha metido mierda pues ahora él habla bien de marina y se piensa que lucía le va a coger más rabia cuando en realidad lo que estás haciendo es que se unan más y que vayan las dos en contra de ti contando su versión de la gestión de los hechos y ya me jodería que hubieran dos personas que relatarán que les has hecho lo mismo y que todavía lo negar es y diría en su momento la relación con marina es inviable y ahora digas lo mismo de lo de lucía es que ni siquiera cambias el argumento es que es más básico que un calendario pirelli sabes lo que te digo y el chaval sigue bueno marta peña te cree que lo hace todo para chupar cámara y no creo que es lo único que quiera chupar el chaval porque es que no para no para no para no para no para de verdad dentro de poco va a superar a a nuestro querido héctor y sus 100 mujeres para olvidarse de que tenía una relación tóxica pero bueno en fin a los dos días de haberlo dejado como ustedes se acordarán lobo metió una chica en casa de lucía algo que a marta peña te la ha escandalizado particularmente porque él sabía que lucía tenía que ir a recoger sus cosas y digo yo es que la mentalidad de tanto de iván como del lobo entre los dos no sumamos ni media persona porque vamos a ver compartes la casa con una persona esa persona paga los gastos de ese sitio y encima tiene que venir a recoger sus cosas tú tienes la mala a mí me da igual que estuviera no estuvieran juntos qué quieres que te diga o sea me guardas un respeto porque sigue siendo mi casa a día de hoy lo acabamos de dejar hace dos días o sea ubícate iba y meto una tía en la cama de lucía pero pero así como quien no quiere la cosa ya no estábamos juntos si no estamos juntos pero está sigue siendo mi puñetera casa saber lo que te digo amarrate la chole vete por ahí que seguramente conocerás muchos moteles que cobren por horas porque de verdad chico en qué cabeza cabe dejarlo con una persona y al día siguiente o el otro meter a alguien en la cama me explica y es que esto no acaba aquí y es que el señor tiene unos cojones pero como catedrales o sea yo si alguno quiere tener una catedral en su provincia y no la tiene o por cualquier historia le mandamos un cojón de isaá porque va y le dice a marta me vas a invitar a tu boda no o sea otro o sea a quien hizo algo si alejandro al bala no fue quien empezó a mal meter y logró ir a la boda de omar y de anabel pantoja pero esta gente que les pasa por la cabeza o sea te desacredito te dejó por loca te dejó por y luego claro ahora entendí porque isaac estaba hablando con tanta cautela de marta en intimat en esa sección que la intro es una mierda las cosas como son hombre la intro de la intro de gala es todavía más cutre pero yo la hice muchísimo más bonita donde va a parar ahora entendí por qué empezó marta sabes que me caes muy bien tía pero pero empezó haciéndole la pelota para que no soltara y al final ha soltado el doble es que manda narices y encima invítame a tu boda que no sabía que marta se iba a casar también te digo que fantasía esa boda la tengo que retransmitir yo en directo ojalá se casen aquí en gran canaria también te digo voy a leerle al estuca hablas tanto de la salud mental no se te rompió el corazón viendo cómo fue marina el reencuentro es que vamos sí cariño pero eso lo comenté ya en su edición eso lo comenté que se ve a leguas que había pasado pero eso incluso los debates aquí con medianoche y todo lo comentábamos fue brutal se notaba una persona anulada luego en resistiré hacia un papel de tolai enamorado hay que raro como siempre horrible me cae mal desde que salió en super short lobo nunca será capaz de ver sus propios errores porque vive en su propia verdad claro esto es totalmente cierto el este tipo de personas que son tan narcisistas egocéntricas huye dicho la palabra mágica encima parece alicia estas personas que son tan así tan suya viven en un mundo donde buscan la excusa para ser infiel y nos y que la persona que está con él además se lo consienta es decir tú y yo discutíamos lucía tenías unos celos por vela que no eran y normales yo te puso los cuernos porque estaba harto de este tipo de relación y todavía habrá gente que diga pues tienes razón ha sido culpa mía porque hay personas que están anuladas están hay personas que no son capaces de ver que ese tío le está poniendo los cuernos porque está más salido que el pico de una plancha y piensan qué habré hecho yo para que me ponga los cuernos y eso es muy típico en este tipo de relaciones ya lo que decía lucía salió de manuel y se metió con lobo que es el mismo prototipo porque manuel también lloraba manuel también le decía que estaba muy arrepentido y que le iba a demostrar bueno 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 manuel 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 el niño luego hizo lo mismo la última tentación a hablar bien de marina cuando rompió con lucía porque sabe que le fastidia él mismo dijo en un debate que hablaba bien de marina para hacer daño a lucía efectivamente que se hagan compañeros de piso y van y lobo uy me me pregunto yo quien sé quién va a limpiar las sábanas también te digo le mandamos un cojón de esa es que yo es que claro tú imagínate cómo se puede tener tanta mala baba tanta mala leche de luego decir es que ya lo habíamos de pero que lo acabas de dejar aparte no estabas tan enamorado y siguiente no es la casa de lucía también qué coño haces tú montándote hay un harén que te crees que eres adrián luego es narcisista y lucía dependiente son los tipos de perfiles psicológicos que se atraen y terminan fatal obviamente os creéis la relación manuel gala atracción puede haber te digo porque no son gente que sea incompatible además mira miden lo mismo isa isa saber que tiene una plaza en supervivientes porque se la deben pero quiere ir en el momento en el que se está volviendo famosillo o en el momento que tenga una trama si no le largan en una semana sabes qué pasa inés no se le debe nada el señor tenía su plaza y la puso a un juego por irse de fiesta por irse de farra que no es que no es que estaba trabajando que es un bolo me la suda completamente entonces si tú quieres mantener un trabajo de tres meses no lo eches a la mierda por el trabajo de una noche también te digo luego por muchos realities que hagan no es protagonista y se queda una temporada como tal exacto justifica su actitud en base a los supuestos actos de los demás buenas tardes la cocina de isa pero es que lo que yo les digo a ustedes o sea primero intentar humillar a tony a en base a decir que ninguna chica le ha sido fiel y lo dice precisamente el que hasta ahora todas las relaciones que hemos conocido de él no ha sido fiel y no estamos hablando de una infidelidad puntual no es que además se la suda completamente si lo hago delante de españa lo hago delante de españa y si lo hago en un bolo lo hago en un bolo y vete tú a saber de lo que lucía nunca se va a enterar y de lo que marina no se enteró en su momento